Y entonces, ¿y en los snatch? ¿Qué has visto así como que los errores más comunes? En el snatch, yo veo que se abanica mucho la barra. ¿Qué sentís? Es el movimiento despegado del cuerpo. Cierto. Sí. Cuando levantan, ya la cadera está alta, ya la barra está lejos de tu cuerpo. Cuando hacen el movimiento, tratan de llevarla siempre hacia la cadera. O sea, le quieren dar un caderazo a la barra, que eso sí se ve en la alzada, pero eso no es a propósito. Los levantadores no están buscando darle con la cadera a la barra. Los levantadores están tratando de pasar la barra lo más pegada a la cadera posible, casi arrastrando la barra y hacer como un scoop con tus caderas. O sea, tú metes tus caderas debajo y haces un impulso con los pies que hace que la barra vuele, flote. Wow. Y ese es el movimiento, al menos como se supone que se haga. El darle un caderazo a la barra hace que la barra vuele al frente y tú tienes que saltar al frente o tienes que alar la barra para atrás y crea muchos errores técnicos. Un gasto de energía adicional en todas esas cositas. Sí. Gasta mucho más energía porque está alejando la barra de tu cuerpo. Este, el Squat Snatch específicamente, ¿es el que ustedes trabajan con ustedes? ¿Hablan de Snatch o Squat Snatch? Sí. Se hace Power Snatch, pero es como un complemento al Squat Snatch. Tú no vas a una plataforma internacional, ni nacional se supone. Tú vas a una plataforma a salir en las alzadas como van. Tú vas a aprovechar la máxima oportunidad. Tú vas a tratar de elevar la barra lo más que puedas. Cuando tú estás ya en esos pesos, está sobre 300 libras, sobre 400 libras. La barra no va a llegar hasta acá arriba. No. Tienes que meterte debajo de ella lo más pronto posible. Sí, no vas a poder hacer un Power por más que tú quieras. Tú estás por encima de tu 95% ya. Esa barra no va a llegar acá. ¿Por qué empezamos haciendo Power en CrossFit? Como que porque se nos hace más fácil hacer el Power Snatch que un Squat Snatch. ¿Te has fijado en eso? Sí, sí, entiendo. ¿Por qué? No se trabaja tanto los complementarios del Drop, del Snatch y hay mucha falta de confianza y falta de movilidad en CrossFit. La mayoría empezamos después de adultos. No empezamos niños, casi ninguno. Se ve mucha falta de técnica por la movilidad. Porque la mayoría no tenemos un buen mobility en el overhead o no tenemos un buen mobility en la cadera, en los tobillos. Y no te permite hacer un Squat Natural completo porque eso se pierde con el tiempo. Si empiezan de niño, es mucho más fácil moldear a esa persona porque no ha perdido mucho de eso. Desde niño, cuando uno nace, uno puede hacer un Squat Full completo y tus articulaciones son elásticas. Tú puedes mover los brazos para todas partes, te puedes caer de 20 formas y no te vas a romper nada. Pero, pues, al menos en CrossFit nosotros empezamos casi siempre muy tarde, ¿entiendes? Digo, es un deporte bastante nuevo también. Es como que lleva un montón de años. Los personas que están ahora, que sus papás tenían 30 y ellos tenían 10 años, pues ahora ellos tienen 20 o 25. Pues ya ellos sí, ya ellos llevan años. Sí. Pero la mayoría de nosotros no. Requiere mucho trabajo de movilidad, requiere mucho trabajo de fortalecimiento y requiere mucha confianza. Exacto. Y la confianza tú la ganas practicando. Yo recomiendo mucho hacer la alzada de Squats y Deadlift o Alones. Esos dos movimientos son bien primordiales para la fuerza. ¿Deadlift? Y el Squat. ¿Y Squat? Back Squat. Ah, Back Squat. Sí, porque te ayudan con la confianza. Si tú puedes bajar con 300, con 400 libras en un Squat, tú no le vas a tener miedo a 100 libras de Snatch y caer abajo. Mentira. Mentira, mentiroso. Yo puedo hacer con Back Squat un peso, ponme 95 libras y no puedo hacer un Squat Snatch. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero ahí es donde viene lo de la movilidad entonces. A lo mejor tienes el problema de mobility. Totalmente movilidad. No es por confianza, es porque simplemente la barra no llega allá atrás y por más que tú quieras no la puedes forzar. Exacto, mi cuerpo yo no, tengo que trabajarlo. No es que no lo pueda hacer porque a mí, yo odio cuando la gente dice no, yo no puedo hacer eso. Lo puedes hacer, tienes que practicarlo. Requiere mucho. Pero yo, sabes, yo no tengo problema. El otro día hicimos, era de 75, de 85 de Bass Squat, varias repeticiones, no sé qué rayos. Yo no tengo problema. Pero dos platos de 25 en la barra y ellos morí. Para un Squat Snatch. No paso un Squat Snatch, no puedo. Ahora bien, este un Power Snatch, que esa es la parte rara de esto. Podemos hacer Power Snatch. Y ese peso es comodísimo. Sí, porque no requiere que todas tus articulaciones se tengan que poner en orden. En Power Snatch tú estás parado recto y lo que tienes que estar seguro es que te llegan los brazos arriba de la cabeza. Y ahí tú la puedes sostener. Exacto. Pero en Squat Snatch tienes rodillas, caderas, tobillos. Todas esas articulaciones están de por medio y están balanceándose. Y si no tienes la movilidad, no hay manera. Tú te vas a caer para atrás, te vas a caer para el frente. Así que la recomendación para Squat Snatch sería trabajar Back Squat y Deadlift, dijiste. Trabajar Back Squat, Deadlift, movilidad, lo importante. Movilidad y... ¿Y el Deadlift agarre Snatch o agarre regular? Agarre regular está bien, porque los dos movimientos, tú vas a hacer un Squat y tú vas a hacer un Alonso. Esos son los dos movimientos iniciales. Y obviamente requieren muchas otras cosas. Pero esos son los de fuerza que más importan para la alzada. Ok. Ok.